Cuando pienso en ti, quisiera conocerte más Eres lo mejor, la persona ideal Y si no estás a mi lado, me siento sola, qué extraño Y ya no me puedo aguantar Dímelo Lo que no sé de tu vida, dímelo Lo que no sé de tu vida, dímelo Por favor Desde que te vi, ya no te puedo olvidar Espero tanto al día, ese día cuando vendrás No comprendía lo que decías Y ahora estoy convencida Que es de amor lo que querías hablar Dímelo Lo que no sé de tu vida, dímelo Lo que no sé de tu vida, dímelo Por favor Por favor Quiero estar con ti, toda la vida y mucho más Y poder decir al mundo, toda la verdad Apareciste en mi vida Y ahora espero que tú sigas Abrir los ojos de tu vida Abrir los ojos de otros más Dímelo Lo que no sé de tu vida, dímelo Lo que no sé de tu vida, dímelo Por favor Por favor Dímelo 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 Dímelo